¡Hola, hermosas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Aprovecho para desearles un feliz inicio de año. Por ahí me ausenté un poquito porque ya saben, las prisas del mes de diciembre, con tanta fiesta, pues se me contaron un poquito por ahí. Entonces ya no pude hacer videíto, pero bueno, por aquí estoy de nuevo, con unos kilitos de más también. Pero bueno, trabajar mucho también con eso, si es su propósito de año nuevo. Aprovecho para desearles un feliz inicio de año, que todas sus metas, que todos sus propósitos los puedan ver cumplidos. Así que a trabajar durísimo para lograr. Les traigo varios productos que han sido mis favoritos del 2014. Todos son económicos, así es que vamos a empezar para que no se haga muy largo, porque son varias cositas que les voy a mostrar. Un adornador de Fructis, que la verdad es que dice que trae algo así como aceites nutritivos de oliva, oliva, aguacate y karité, algo así. Este es mi favorito, no pasa de los 50 pesos, creo que cuesta 49 pesos. Trae una textura, se los voy a mostrar, muy, muy buena, porque viene como muy espesito, o sea, súper cremoso. La verdad que aplicarlo en mi cabello, que lo tengo procesado, bueno, a mí me ha ido muy bien y por 50 pesos, aparte trae 650, este, o sea, muy, muy bueno. Bueno, yo lo recomiendo mucho, bueno, a mí me ha funcionado muy bien. Este es mi primer favor y me ha gustado muchísimo, es el aceite de coco. Este me lo pongo unos 20 minutos antes de bañarme y la verdad es que me deja muy brilloso el cabello, muy, muy bueno. Este yo lo compré en Walmart, me costó creo que 100 pesos y muy, muy buen producto para el cabello. Bueno, a mí me funciona muy, muy bueno, para mí es, bueno, súper mega básica. Es este gel antibacterial. La verdad es buenísimo, ya saben que con este yo desinfecto mis pestañas, desinfecto mis brochas y me da muy buenos resultados para la limpieza. En verdad que excelente, un 10. De la marca que sea, o sea, este lo tengo en esta presentación, pero hay unos que vienen súper grandes y no pasan los 100 pesos de la marca que sea. En esta ocasión yo les muestro esta, pero bueno, en sí, el gel antibacterial es buenísimo. Es de la marca Estanjo, es un frescapié que sirve pues para diselación cremosa, refrescante de manzanilla y azar, creo que viene otra de menta, mentol, algo así. Pero en sí el producto es buenísimo. Pero en sí el producto es buenísimo porque en verdad que descansa los pies, o sea, las piernas cuando te estén así muy, muy cansadas. Yo se los recomiendo mucho, buenísimo, buenísimo. Maravilloso para mí es este de Cerapil, que es una crema depiladora. Yo la consigo en Walmart o en Aurera. Y la verdad es que este es con el que, por ahí como que le echo aquí la pasadita al bigote, pues soy muy sensible de mi rostro. Entonces con este en verdad que me remueve muy bien el vello facial y no me irrita el rostro. Para mí es una maravilla este producto y yo no uso otra crema depiladora más que esta de esta marca. Buenísima, bueno, pasando un poquito al cuidado ya de la piel a la hidratación. Yo estoy sorprendida con estas cremas porque son muy económicas y yo que tengo el putis así muy grasoso, no cualquier crema me está porque enseguida los brotes de la grasa. Esta ya la terminé, es de Garnier, de hecho ya la tengo ahí para mis productos terminados. Esta de Garnier, pues ya no la abro porque les digo ya me la terminé, pero la verdad es que pienso adquirir más porque deja una hidratación excelentemente buena. No recuerdo cuánto me costó, pero es económica. Y dice Garnier, cuidados esenciales, hay para diferentes tipos de piel. La mía que tengo es de piel normal a mixta y en verdad que sale súper, súper buena. O sea, una hidratación bien profunda. Buenísima esta crema. Y otra crema que me ha dejado con el ojo cuadrado, que es fácil adquirirla, por el precio tan económico, pero exageradamente económico y buenísima, buenísima, buenísima. Es esta de la marca Avon. Yo la encargué porque decía algo de aclara y por el problema de pigmentación de que pues no está de más una crema, que pues es muy económica. Y pues este, como que la compré así de, pues a ver si no sale bien grasosa. Porque esas cremas de la Avon generalmente traen bastante grasa. Entonces para mi tipo de piel, pues no, no me va ni los maquillajes. Pero esta, este, miren así. En verdad que estoy fascinada con esta crema. Tiene así como en color lilita. Tiene una hidratación bueno, o sea, súper buena, súper buena y nada grasosa. Ahorita para este tiempo así que se me reseca bastante la piel. Se los juro que esta crema, bueno, estoy encantada. Me costó 25 pesos. Creo que viene, hay otro que, empaque que viene más grande que este. Si lo veo, lo voy a adquirir porque estoy súper contenta con esta crema. Y por solo 25 pesos me deja una hidratación súper, súper buena. En verdad que le doy un 20, 30 lo que le sigue. Porque es buenísima, buenísima. Les voy a hablar de este primer. O esta prebase para el rostro de City Color. Me ha encantado. Yo generalmente estas prebases no las uso por el tipo de mi cutis que tengo. Entonces yo ya había usado una de L'Oreal. Que viene de un gomito chiquito, que está arriba de 200 pesos. He usado la de Mary Kay. Y la verdad es que dije, no, ya no voy a comprar. Porque las dos que he comprado son bastante grasosas. Entonces, pues, ¿cuál es el chiste? De que yo las compro y no las uso, ¿no? Así es que esta sí como que dije, pues, la voy a comprar. Porque yo este producto casi nunca lo veo aquí en la ciudad. Este, donde vivo esta marca. Fue bien raro, ¿no? Entonces yo pues la voy a comprar. 60 pesos no es caro. Y oh, cielos, oh sorpresa que me llevé. Esta, en serio, que me dura el maquillaje bastante. Y lo mejor de todo es que no me sale grasa. O sea, me mantiene en su lugar el maquillaje por un buen de tiempo sin que me salga grasa. Entonces yo feliz, feliz con esta. Viene, este, pues, así como en cremita. Como en cremita así muy color rosita. Muy, muy natural. O sea, te la aplicas y no queda ni blanca, nada. Color piel como si fuera una crema. Entonces yo estoy muy contenta. Esta es mi favorita. Esta prebase es mi favorita. Y yo creo que lo va a hacer por mucho tiempo. Por el precio y por la calidad del producto. Muy, muy buena. Pues bueno, hablando de desmaquillantes del rostro. Este de Mary Kay. Ok, encantada, encantada. Ya este es el segundo, tercero, no sé cuál. En todo el año que llevo, este, me estuve desmaquillando un tiempo con un aceitito que por ahí hice. Y, pues, sí, sí, también quitaba bien el maquillaje. Pero definitivamente este de Mary Kay, wow. Súper, súper, mega, excelente. O sea, mi producto favorito para desmaquillar. Voy a, les voy a, este, hablar de la máscara para pestañas. Esta, la larga, sin límite. De la marca IM. Buenísima, buenísima. Porque esta, en serio, que me dura mucho tiempo. O sea, me dura bastante tiempo. No se me baja. Me hace unas pestañototototas, grandotas. Y aunque me pongan las inferiores, no se me baja nada, nada, nada. De repente, el, el, esta brochita, el barrilito, siento que viene muy grueso a mí, si no me gustan. Así es que lo que hago es de otro que sí me gusta, lo cambio y no pasa nada. Por 15, 18 pesos, bueno, súper, súper buenísimo. Hablando de las sombras, las de Bisú, no importa el formato. O sea, yo estoy hablando de la marca en general. Yo tengo estas dos, estas paletas. Tengo este cuarteto, pero también tengo otras sombras que son mis favoritas. Son estas de la marca Italia. Yo no puedo conseguir de otro formato, solo he conseguido estas. Así es que, bueno, muy, muy buenas. Yo también les doy un 10. Entonces, si me pusieran a elegir entre Bisú y estas, yo creo que me quedo con las dos. Porque las dos son muy económicas y las dos pigmentan muy, muy bien. Italia definitivamente se ha convertido, Italia Deluxe, en una marca favorita. Me ha gustado mucho, mucho, mucho. Como intensificador para las sombras, económico, este corrector de Verónica Conti. Después de aplicar el primer para el ojo, buenísimo, buenísimo. No pasa a los 15 pesos y en verdad que no se me va tan rápido la sombra. La intensifica un buen y yo por mi tipo de piel, que la tengo muy grasosa hasta mi párpado, este me va excelentemente bien. Esto de un poquito de intensificador ya un poquito más elevado de precio, pues definitivamente el NYX. El Jumbo este, el tono Milk, el 604, buenísimo. Está arriba de como 70 pesos, 80 pesos. Pero este, bueno, buenísimo, buenísimo. Yo siento que hasta un poquito más que el de Verónica Conti, un poquito más. Entonces, bueno, súper, súper bueno. Tengo correctores los de Bisú. Miren, este amarillo ya casi me lo termino. Pero existe una gran variedad de colores. Así es que estos en este formato creo que ya lo cambiaron. Pero yo como cuando compro así compraba de varios, este, pues bueno, tengo todavía este amarillo y tengo como otros dos. Tengo un tono naranja. Este otro para el contorneo. Bueno, definitivamente estos son mis favoritos. Los correctores de Bisú en tono blanco, en el que ustedes quieran. Porque hidratos, o sea, vienen hidratados, vienen cremositos, vienen con una cobertura muy buena. Y por el precio que creo no pasa a los 12 pesos en tiendas de mayoreo. Bueno, súper, súper buenísimos, buenísimos. Mis brochas favoritas, que pues estas no son tan económicas, pero son con las que yo me he acomodado. Solo les voy a mostrar dos, porque las otras están un poquito, este, por ahí, perdidas. No sé dónde se quedaron ahorita. Pero en verdad que esta marca de la Real Techniques, o sea, buenísimas. Sí se le invierte, porque pues si no son baratas. Pero la verdad es que el tiempo que te duran, la suavidad para maquillar, la textura, o sea, con la que no te deja rayones ni nada. Estas, o sea, de todas, porque yo tengo de varios, creo que compré dos paquetitos, o tres, no me acuerdo, dos. Y esta individual, pero en verdad que la suavidad es bárbara. O sea, wow, riquísima, riquísima. Vale la pena la inversión de estas brochas, en verdad, buenísimas. La base de, este, para el rostro. Yo me quedo con esta. Ya se le borró aquí, pero es la Revlon Color Stay. Buenísima, buenísima, buenísima. La amo. La adoro. Porque es económica, porque me dura, porque me cubre todas mis manchitas, porque es la mejor. Ahora vamos con el iluminador. Este de City Color. Ay, estoy encantada. No sé si se me alcanza a ver, me apliqué poquito, nada más aquí. Este. Este. El precio que tiene está excelente. Ya se los voy a estar mostrando en las compritas. No miento. Ya, ya lo tengo ahí en unas compras donde les digo cuánto me costó y todo. En otro videito que ya está por ahí, en verdad, que buenísimo. O sea, este iluminador es mi favorito. O sea, este iluminador es mi favorito, mi favorito, mi favorito de todos. Me encantó. Ahora, voy a hablarles de este de queja el Javive, del agua termal. Antes y después del maquillaje, excelentemente buena. Controla, este, pues ahí los brillos y nos ayuda a sellar el maquillaje. Estoy encantada con esta agua termal. En verdad que recomendable y una de mis favoritas. Me costó, no pasa los 150 pesos, entre 140, 150 por ahí. Buena, buenísima. Y esta de NYX, la HD. En verdad que las dos. Yo me quedo con las dos. Súper, súper, mega buenas. Y duran mucho tiempo. Y el tiempo que me dura mi sombra en mi ojo, así como es de mi párpado de grasoso. La verdad es que súper, súper buenas las dos. Mis favoritas, no tengo acuadible. Las dos mis favoritas. Ahora pasando un poquito a los labiales. Este, bueno, tengo varios. No sé por cuál empezar. Bisú, mis favoritos. Por 10 pesos pigmentan súper padre. Este, tengo más, pero solo les estoy mostrando la marca. O sea, Bisú, labiales favoritos. Excelentemente buenos, muy buen precio. Y hidratados. Este, duran. Bueno, muy, muy buenos. Pero tengo otros que también son mis favoritos. Jordana. Estos son buenísimos. No sé a cuál irle. A los dos. Jordana y Bisú. Los dos me gustan mucho. Siento que a mí me dura un poquito más el de Jordana. Pero la verdad es que los dos son buenos y económicos. O sea, súper buenos. Pero, pero ahí les va otra. Tengo otras dos marcas que ya se volvieron mis favoritas de labiales. Que es este de Quejel Javive. Este como Jumbo. Nada más tengo estos dos. Pero me ha gustado bastante la pigmentación. Yo creo que se rebasa todavía lo que es Bisú y lo que es Jordana. Muy, muy buenos. Siento que me duran más, un poquito más que los dos. Que Jordana y Bisú. En verdad que estos creo que cuestan 20 pesos, 18 pesos. Yo solo conseguí estos dos colores. Espero que pueda conseguir más. Y luego les haré una revisión por ahí de estos. Un review de estos. Muy, muy buenos. Excelentemente buenos. Y pues tengo otros labiales favoritos. Estos del City Color, el Bimate. Les digo que esta marca yo no la consigo tan fácil aquí. En la ciudad donde vivo. Pero pues ahora la trajeron así que quise aprovechar. Este es de la... Viene en este formatito así. Entonces, huelen súper riquísimo. O sea, súper, súper agradables. Pigmentan bastante. Están un poquito resecos. Es verdad. Por ahí alguien me había comentado. No lo había notado. Pero sí es cierto. Vienen un poquito resecos. Pero con una buena hidratación antes. En verdad que muy, muy buenos. Me han gustado muchísimo. Estos creo que son de la línea Bimate. O algo así. Porque aquí no tiene. Pero en verdad que estos me han gustado muchísimo. Estos labiales. Muchísimo, muchísimo. Me costaron creo que 25, 20 pesos. Ahí no me acuerdo. Pero la verdad que son muy, muy buenos. Uno que es mi favorito del 2014 es este lápiz de Labón. Este que viene así. Se sale la puntita así. Bueno, buenísimo. Yo lo recomiendo. Yo me lo aplico en esta parte y no se me baja. No se me baja. El único que no se me baja. Entonces, por 25, 30 pesos. Buenísimo este de Labón. Y de delineadores. Y de delineadores. Yo la verdad es que estoy muy contenta con estos de la marca Italia. Muy, muy buenos. Este, estos vienen en estos tonos para los labios. Delinear los labios. Digo estos dos colores. Lo que les estoy hablando es la marca. En verdad que muy buenos. No pasan los 10 pesos. Y vienen súper cremosos, súper pigmentados. Me han gustado bastante. Y bueno, otro lápiz para los ojos es este que dice Tintaline de Bisú. Y este estoy, o sea, no he conseguido más que este azul y otro que tengo. Pero es que si hubiera un negro yo estaría feliz. Porque estos los aplico y como si fuera tatuaje. O sea, buenísimos, buenísimos. Y pues bueno, chicas. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias por ver mi video. Esto es en base, pues, a mi tipo de piel, a mi edad. Ya saben, ¿no? Yo simplemente les hablo de cómo a mí me funcionaron. A mí estos son los que me han gustado mucho. Son económicos. Me alcanzan para comprarlos. O sea, son accesibles a mi bolsillo. Les agradezco mucho por ver mi video. Nos vemos para la próxima. Hola, chicas. Estoy acompletando el videíto porque no quería pasar por alto el delineador en gel. La verdad es que tengo dos marcas que se han convertido en mis favoritas. Una es muy económica. Es la marca Starry. Viene en este formatito así. Y pues ya este, al abrirlo, viene de esta forma. Es muy, muy bueno. Este me costó 45 pesos. No se ha secado, a diferencia del delineador de la marca Italia, que la verdad se secó. Ya no pude, ya no pude, pues, hacer nada porque aunque lo metía al microondas y todo eso, ya no. Este no se seca. En verdad que tengo muchísimo tiempo con él porque no me lo he terminado. No se seca de la marca Starry. Buenísimo, buenísimo. Este lo uso así como más para el diario. Y este de Mary Kay, que tiene poquito que lo adquirí. Y la verdad se ha convertido, pues, en uno de mis favoritos. Porque yo tenía, bueno, usaba anteriormente el de L'Oreal. También muy buenísimo, buenísimo. Este, este, pues, está muy pigmentado. Viene un tono negro súper intenso. Me ha gustado muchísimo. Me dura todo el día, a diferencia del Starry. Que es decir, si hago el delineado aquí con la colita esta, el de Starry sí se me llega a borrar. Este no se borra. Este sí me dura todo, todo el día. Entonces, digo, pues, sí es más caro. Cuesta como 150, 160, por ahí casi como el de L'Oreal. Pero, pues, yo creo que ahorita me voy a quedar con este. Y cuando se me termine, pues, yo creo que voy a adquirir otro de esta marca. Entonces, bueno, solo quise comentarles porque no quería pasarlo.